Queridas amigas y amigos de Fuenlabrada, os envío un beso muy grande y os deseo que paséis un feliz día del libro, por supuesto leyendo. Creo que en estos momentos tan terribles y tan angustiosos que estamos viviendo y que ninguno de nosotros creíamos que nos iba a llegar jamás, al menos la imaginación, el mundo de los otros, por decirlo de alguna manera, es algo que no que nos pueda compensar pero sí nos sirve para llenar un poquito nuestro rincón de esperanza y nuestro rincón de ilusión. Yo personalmente tengo la ilusión de poder volver pronto a Fuenlabrada, que podamos vernos cara a cara, que podamos hablar de literatura, que es lo que más nos gusta a todos nosotros y ojalá que encima podamos darnos un abrazo. Mil besos y que paséis un buen día. Hasta pronto.